Muchas gracias por acompañarnos en este es su resumen policial donde le vamos a dar a conocer los detalles de la seguridad pero sobre todo inseguridad que vivimos prácticamente a diario en este nuestro Nuevo León. Esto es Posta Alerta. Y así de esta manera arrancamos la semana. Miren lo que le ocurrió a un hombre. Fue atacado en una plaza comercial del municipio de Santa Catarina. Esta persona llegó a este lugar muy cercano a la carretera Saltillo y también es un lugar donde este fin de semana pasado estaba una gran cantidad de personas. Fue frente a un negocio de venta de paletas y helados donde se presentó esta agresión armada. Este hombre que viajaba en una motocicleta fue atacado a balazos, lesionado de gravedad, llevado a un hospital. Afortunadamente, vive para contarlo, no hay detenidos a pesar de que ocurrió prácticamente en la entrada de este lugar. Un lugar muy concurrido en Santa Catarina. Ahora le voy a presentar lo ocurrido en Guadalupe y es que también Guadalupe es tierra caliente. Vea lo que le ocurre a esta mujer. Fue en plena luz de día donde fue privada de la libertad por un grupo de personas armadas. O al menos eso es lo que relataron las autoridades. Y es que esta persona de nombre Xiomara fue interceptada en este sector del municipio de Guadalupe. La colonia Certuche, en esta plena avenida, fue literalmente levantada. Así es como se dice este tipo de delitos. La llevaron a una casa de seguridad donde la estuvieron golpeando con un bate de madera. A tablazos le estuvieron dando también con un arma blanca. Finalmente logra escapar. Sale de esa casa y encuentra a la policía quienes finalmente en el sitio detienen a una mujer. Ya un par de horas más tarde detienen al resto de la banda. Son cuatro personas que fueron detenidas en el lugar. Aparentemente la torturaban para obtener información de los lugares de venta de droga. Aparentemente era un grupo antagónico que quería realizar de las suyas. Esto es lo que ocurrió en Guadalupe. Una casa de seguridad donde torturaron a una mujer, afortunadamente, también viven para contarlo. Ahora vamos a ver esta historia. Es la historia de refugio. Y vaya el problema en que metió a las autoridades, no solo locales, municipales de Escobedo, sino también estatales, a Fuerza Civil, a la Agencia Estatal de Investigaciones. Y es que decidió atrincherarse dentro de una patrulla de Proxpol de Escobedo. Esto ocurre durante las últimas horas, cuando esta persona fue detenida, supuestamente, según las autoridades, lo capturan por posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Esta persona era trasladada ya a la Fiscalía General de la República, esto en la carretera Alaredo, muy cerca de la Colonia Nueva Castilla. Ahí, en un descuido de los policías, no pensaron que llevaba una segunda arma a la altura de la espalda baja entre su ropa. Él desenfunda el arma y apunta contra los oficiales. Los invita, amablemente, a que salgan de la patrulla. Es cuando intentan convencerlo por varias horas. Cerraron la carretera ante el riesgo de un enfrentamiento. Y si hubo enfrentamiento, usted lo vio a través de nuestras redes sociales, de posta.com.mx. Afortunadamente, las autoridades, luego de varias horas, controlaron la situación. Refugio N, de 34 años, ya fue internado, pero en un hospital, donde se recupera de este enfrentamiento. Él llevó la peor parte, al menos cuatro impactos de bala. El día de hoy es investigado, ahora no solo por llevar un arma de fuego y droga, que ya había sido capturado en un par de ocasiones, sino también por ataque a las instituciones, como la Policía Municipal y Fuerza Civil. Ahora le presento estas imágenes y vea lo que ocurrió también en Escobedo. Escobedo también es tierra caliente. Y es que se presentó una persecución y balacera contra un grupo de jóvenes, o al menos dos jóvenes, que fueron interceptados cuadras adelante, cuando ellos mismos estrellaron. Y es que la Policía Proxpol de Escobedo detectó a estos dos hombres que estaban circulando en un vehículo con reportes de robo con violencia. Estas personas que, además, iban armadas. Al ver el filtro de seguridad de la Policía Proxpol, ahí en la colonia Alianza Real, específicamente sobre la calle Constitución, ellos intentan evadir este filtro. Salen disparados en este vehículo a toda velocidad. Avanzan sin importar que había algunos niños en ese momento que salían de clases de la mano de sus madres. Afortunadamente, ellos son detenidos, pierden el control. En un montículo de tierra se estrellan. Tras hacerles una inspección, les encuentran un cuerno de chivo, un arma larga. Afortunadamente, están fuera de circulación. Ahora son investigados por una serie de robos con violencia. Y más cuando llevaban este cuerno de chivo. Les voy a presentar ahora estas imágenes, impactantes sin duda alguna. Y es que un agente ministerial que estaba con un grupo de hombres, aparentemente no en muy buenos pasos, estaban reunidos afuera de un local de reparación de vehículos y venta de accesorios. Cuando repentinamente pasa esto, un ataque que dura solo 30 segundos, pero que deja a un hombre sin vida, un par de días después, y al menos a otros dos lesionados. Entre ellos, un agente ministerial que aparentemente tenía un año incapacitado. Esto ocurre, como les digo, en el municipio de Monterrey, en la Colonia Moderna. Tras esta agresión armada, de inmediato se montan operativos. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay personas detenidas. El oficial, este detective, ya se encuentra en su casa fuera de peligro. Uno de los hombres que fue atacados, ahí donde vimos esta agresión en video, afortunadamente él logra sobrevivir. Otro, lamentablemente, muere. Seguimos con las imágenes de impacto. Vea lo que le ocurre a este autobús. Ocurrió en la autopista Alaredo. Y es que este autobús, que circulaba con dirección hacia el norte, vio cómo comenzaba a incendiarse. Los pasajeros, que eran 50, más el conductor, más su acompañante. Eran 52 personas, que afortunadamente se salvaron de morir calcinadas. Una aparente falla mecánica, llevó a este autobús, a esta unidad de transporte, a consumirse totalmente por el fuego, a la altura del kilómetro 144. Esto perteneciente a la zona de La Bamba, un lugar muy concurrido por traileros. Es un comedero. Afortunadamente, viven para contarlo. Al arribo de la Guardia Nacional y Protección Civil, el vehículo ya había sido pérdida total. Afortunadamente, todo queda en daños materiales. No hay personas lesionadas. No hay personas sin vida. Regresamos al norte de nuestro estado, específicamente a la zona limítrofe, con el estado de Tamaulipas y también con la Unión Americana. Y es que durante el mediodía, tarde de jueves, se presentó otro enfrentamiento. Vaya sumándole a Fuerza Civil. Y es que en esta ocasión, abatieron a un presunto delincuente fuertemente armado. Esto ocurre poco después de la una y media, dos de la tarde, en esta zona norte de Nuevo León, cuando elementos de Fuerza Civil estaban haciendo un recorrido de vigilancia en esta zona de Congregación Colombia. Cuando entran a una brecha conocida como rancherías, se encuentran de frente con delincuentes armados que viajaban en dos camionetas. Inicia la balacera y persecución. Tras este recorrido a toda velocidad, logran interceptarlos ya en otro territorio, más adelante, en este rancho Lapita, donde se enfrentan a balazos. Varios o la mayoría de los criminales huyen corriendo. Ahí fue abatido un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. En el lugar se logró asegurar los dos vehículos, un arma larga AK-47 y también dosis de marihuana. Hasta el momento, las autoridades siguen haciendo el trabajo en la zona norte de nuestro estado. Lamentablemente, ni la Guardia Nacional ni el Ejército Mexicano se ha sumado a esta labor de seguridad. Quiero invitarle a usted a que se comunique directamente con nosotros. Le voy a dar un teléfono celular para que nos mande un WhatsApp. El número es 81-200-26411. Se lo voy a repetir para que lo apunte bien. 81-200-26411. Ahí guárdenos para que nos mande sus reportes, alguna queja de su municipio, sobre todo quejas de inseguridad. O también, si algún alcalde prometió muchas cosas y nunca más regresó, lo invito también a que se agregue a nuestras redes sociales, posta.com.mx. Ese es nuestro portal. O nuestras redes sociales, ya nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en YouTube. Quiero agradecerles a ustedes nos haya acompañado en este, su resumen policial. Nos vemos a la próxima. Esto fue Posta Alerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!